He tenido ganas de irte a buscar, pero de seguro te voy a encontrar En brazos de otro y mejor me quedo esperando a que solo seas un juego Para cualquier perro que se acerque a ti y por consecuencia regreses a mi Para yo cuidarte como te cuidaba y dártelo todo como te lo daba Además yo se que tu también me quieres, pero te enojaste conmigo y prefieres Andarme volada para que me duela, aunque digas no, soy tu alma gemela Ya vuelve conmigo y déjate de cosas, vamos a la cama, la llené de rosas Tenemos un par de días sin hacer, eso que a los dos nos causaba placer Necesito verte y tu también a mi, tienes en la punta de la lengua el sí Además yo se que tu también me quieres, pero te enojaste conmigo y prefieres Quieres andar de volada para que me duela, aunque digas no, soy tu alma gemela Ya vuelve conmigo y déjate de cosas, vamos a la cama, la llené de rosas Tenemos un par de días sin hacer, eso que a los dos nos causaba placer Necesito verte y tu también a mi, tienes en la punta de la lengua el sí Tienes en la punta de la lengua el sí Tienes en la punta de la lengua el sí Gracias por ver el video